Hola, ¿Qué tal? Soy Lourdes Gaitán. Te agradezco infinitamente por estar aquí. Gracias por estar en cada video del canal, en cada meditación, en cada mensaje, en cada ritual, cada información que te doy es importante para seguir tu camino de luz, tu camino espiritual. Y en esta ocasión quiero invitarte a que seas uno de los ganadores de tres coaching que voy a rifar aquí en el canal. Va a ser para tres suscriptores. Recuerda, recuerda, te voy a invitar a que en este video, en este video pongas aquí, aquí abajo en los comentarios. Yo quiero participar. Porque así igualmente lo vamos a hacer en una aplicación y esta aplicación va a tomar estos comentarios que tengan esta frase. Yo quiero participar. Yo quiero participar. Únicamente así. Yo quiero participar. Y estás incluido en este sorteo que de verdad lo hago con mucho amor para ti. Serán tres coaching en la cual vamos a interactuar. Vamos a platicar como dos amigos, ¿No? Tú me vas a platicar por qué proceso estás pasando. Yo te voy a empezar a guiar un poco de lo que tienes que hacer. Va a ser una plática entre amigos, ¿Verdad? De verdad, todo lo que estamos haciendo está elevando ya la conciencia del planeta, siendo mejores seres humanos, todos unidos y todos juntos. Seres de la transformación. Ha estado creciendo y ahorita este concurso precisamente lo vamos a hacer porque ya somos cien mil, cien mil suscriptores, por lo cual de verdad yo te doy las gracias, 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 gracias. Te doy las gracias porque estás aquí, porque tus seres, tus guías, tus ángeles te han guiado hasta este canal. Entonces, yo estoy súper contenta, de verdad, de poder estar yo contigo compartiendo siempre cada video del canal. Y entonces recuerda aquí en los comentarios pon yo quiero participar. Y nos vamos a ver el día veintinueve de junio a las doce de mediodía hora de México para poder hacer este concurso. También allí estaremos interactuando un poquito en vivo, ¿Verdad? Ahí me podrás hacer algunas preguntas. Vamos a ver de qué vamos a platicar también un poquito. Y bueno, vamos a integrarnos siempre con la energía positiva, con la energía del amor. Recuerda que estamos teniendo muchos eventos durante el año. Yo trabajo con toda la energía cósmica, con toda la energía del cambio, siempre en positivo, guiándote siempre a encontrar cosas mejores en tu vida. Para que tengas estados de calma, de tranquilidad, de paz, para que puedas conectar con todas esas infinitas posibilidades que están llegando a tu vida, abriendo nuevos caminos. Y todo se hace con tu misma luz, con tu propia luz, integrando toda la información dentro de ti mismo. Gracias, te agradezco por estar aquí. Y seguimos creciendo, seguimos llegando muchísimas más personas. De verdad, este reconocimiento es de todos. Es un reconocimiento que tenemos. Y vamos a seguir creciendo, llegando a más almas, llegando a más gente. Que siga expandiéndose la luz, el amor, que siga creciendo, como quien dice dentro de ustedes, su chispa divina, su magia. Todo el cambio lo haces tú mismo. Solamente guíate por lo que hay dentro de tu interior. Tu intuición es lo más importante. Bueno, yo te espero este día jueves 29 para hacer este sorteo en vivo. Te abrazo, te mando un gran beso. Y sabes que te quiero, te amo con todo mi amor. Y con todo mi amor realizo esto siempre. Gracias.